Robo a un vehículo y un asalto a transeúntes fueron frustrados por los moradores de Calderón, esto al norte de Quito. Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad. La comunidad denuncia que la creciente ola delictiva los mantiene aterrorizados. A plena luz del día, exactamente 11 de la mañana con 14 minutos. Dos sujetos se percatan de esta camioneta que se encuentra estacionada y sin transeúntes a la vista. Detienen la marcha de su auto, descienden y en cuestión de segundos abren el capot. En un segundo, porque mi papá estaba pendiente, la dejamos ahí, las cámaras ya resultan que se acerca un carro. Y donde está el carro de una, son dos personas, el carro sin placas, dos personas se bajan, el uno le avisa si es que viene gente o no y el otro lo comienza a desmantelar el auto. Ocurrió apenas el pasado lunes en el barrio Niño Jesús de Calderón, al norte de Quito. Alexandra Guerrero, propietaria de la camioneta, dice que esta vez corrió con suerte y no perdió su herramienta de trabajo gracias a que sus mascotas los alertaron con sus ladridos. Los perros, benditos perros. Gracias a ellos estoy trabajando todavía en el auto porque este es mi medio de trabajo. Unos días antes a este hecho en la calle paralela, esta vez dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a una pareja con un arma. Eran siete de la noche, el objetivo arrancharle la cartera y lo lograron. La víctima se percata que el arma es de juguete y se arriesga por sus pertenencias. Y se regresa a quitarle la cartera al ladrón, donde tenía su mensualito para pagar el arriendo. Gracias a Dios no le robaron nada, ella se arriesgó. Dos robos que fueron frustrados y quedaron registrados en las cámaras de seguridad con las que cuenta el barrio. Y es que se han organizado con sus propios recursos para protegerse, pues dicen que este tipo de delitos se han vuelto el pan de cada día. Tenemos a diario el asalto aquí en nuestro barrio, sin embargo tenemos cámaras, pero igual estamos siendo abatidos, como digo, por la delincuencia. Pasa un carro azul, se bajaron dos tipos, uno me cogió con el cuchillo y el otro era apuntándome con el arma. Me recostaron justo en la esquina de la casa y me robaron. Cuentan también con alarmas comunitarias, salen en grupos a dar el encuentro a quienes llegan en las noches de sus empleos. Tengo mis dos hijos, igual trabajaré, el uno trabaja en la noche, el otro sale a las nueve de la noche y así tenemos que salir a encontrarlos. Pese a todos sus esfuerzos, saben que necesitan el apoyo de la Policía Nacional, por ello hacen un llamado. Pasan sin placas, ya no se puede, ya no se puede, hacemos un llamado directamente a las autoridades competentes que nos ayuden. Estamos pidiendo que por favor nos ayuden también, que haya más patrullaje, porque sí nos hace falta. En Guit Informo, Adriana Rojas.